¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar a hacer este calendario. Así que si os interesa, quedaros a verlo. Este calendario principalmente lo he hecho para mí. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que todos los calendarios que había hasta el momento, que te regalan o que puedes comprar, chica, pues seré yo especial, pero no cumplían las expectativas que yo tenía. A mí me parece súper útil que todos los calendarios, todo el mes, pueda tener espacio para escribir notas los días. Y aparte a mí me gusta ver el mes de antes y el mes de después, porque me parece muy útil y muy práctico. Y la verdad que no había encontrado yo un calendario de estas características. Entonces dije, pues me lo hago, pues me lo hago yo misma. Y digo, pues ya le paso que lo hago para mí, lo comparto con todos vosotros y seguro que a alguien le viene bien. Así que no me enrollo más y os dejo con el paso a paso de cómo se hace. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Una cartulina del color que prefiráis, un lápiz, un cúter, una regla, unas pintitas pequeñas, un pegamento de barra y las hojas del calendario que os he dejado en el link de abajo para que os podáis descargar. Marco en una cartulina las siguientes medidas. 19 de ancho, esta parte va a tener 14 y 14 por el otro lado y para juntarla vamos a dejar 5 y 6 centímetros. Con un cúter y una regla recortamos todo el borde exterior. Una vez que lo tenemos, con la parte de atrás del cúter marcamos las líneas. De este modo conseguiremos que doblarlo sea más sencillo. Con pegamento de barra pegamos ambas partes. Ya tenemos nuestro soporte listo. Ahora solo nos queda imprimir las hojas con los meses que podéis descargar en el link de abajo y recortar por las marcas. Una vez que lo tenemos todo, solo nos queda montar nuestro calendario. Separamos el mes actual. Podemos guardar el resto de hojas dentro. La mayor ventaja es que podéis poner las hojas que necesitéis. Tal vez aquí en vez de el calendario anual preferáis tener una lista con los teléfonos que más utilicéis o con algunas citas importantes. Podéis cambiar fácilmente todos los meses las hojas que necesitéis. Otra opción es hacer un calendario que podamos colgar. Como veis es muy sencillo. Lo único que necesitamos son esta especie de palos que sirven para coger los globos o pajitas. Estas son un poco finas, pero unas un poquito más gordas os van a ir mejor. Las cortamos por el medio, le introducimos la hoja y la cuerda y ya lo tendríamos. Espero que os haya gustado este calendario, estas dos opciones que os he dado. Si es así, nada, no dudéis en compartirlo con toda la gente que creáis que le pueda interesar. Dejadme en comentarios si queréis que haga otro tipo de calendarios o cuál os vendría bien o cualquier otra cosita. Igual para el año que viene me lo puedo plantear hoy. Si no me lo ponéis muy difícil, tal vez para este año, me lo puedo plantear y podemos hacer calendarios que también se ajusten a vuestras necesidades. Gracias por verme. Adiós.